Música Música Guayn yumi aswanayin, konkortya ki kau say taka Guayn yumi aswanayin, konkortya ki kau say taka Yak taku nakati paini wante kri mu yutaku yungji sunji Yak taku nakati paini wante kri mu yutaku yungji sunji Música Música Se enterraron en su mierda pero somos las semillas Absorbiendo el abono para sembrar la rebeldía a pesar de pesadillas De un día las guerrillas nos armaron con ideas y balas contra la cobardía Espíritu del boca tiene sed, está en cepilla Por eso crea dependencia con su oligarquía La sangre fría del hielo congela autonomía La energía de la opresión envidia Guayn yumi aswanayin, konkortya ki kau say taka Guayn yumi aswanayin, konkortya ki kau say taka Gat taku nakati paini wante kri mu yutaku yungji sunji Gat taku nakati paini wante kri mu yutaku yungji sunji Música Como filio de exiliado, criado na Babilonia Ateja llorado, udora di ki konrola Domina a cultura consumista A globalización no mundo entero, na forma do Makedona E foda, que pocos tengo y tu y yo que sobra E para hoje más, agora otra vida morta Que poca esa, a fortaleza imperialista Dicta nosa propia forma de existir, desa vida longa Guayn yumi aswanayin, konkortya ki kau say taka Guayn yumi aswanayin, konkortya ki kau say taka Gat taku nakati paini wante kri mu yutaku yungji sunji Gat taku nakati paini wante kri mu yutaku yungji sunji Música 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 Música